Hay en este momento muchas conexiones clandestinas. Estamos analizando a ver qué es lo que vamos a hacer, porque la verdad es que la gente, a pesar de que uno le decía que no se conectaran, se han conectado clandestinamente. De todos modos, tenemos que hacer el convenio con la cooperativa para entrar en el contrato de concesión de todo este sector, de agregarle al resto que está sirviendo, ¿no es cierto? Pero hasta que no tengamos eso resuelto, lo de la entrega por parte de la provincia, no podemos seguir avanzando. Y eso nos está frenando también a esto, pero andamos viendo qué podemos hacer con gente que está conectada así clandestinamente. Si bien por ahí no se sabe el número, pero bueno, es raro, ¿no? Porque para hacer legalmente una conexión hay que ir a la cooperativa, hay que buscar los elementos, hay que ir al municipio, tener deuda paga, digamos, libre de deuda y demás para la conexión. Y en este caso, ¿es mucha la gente que se ha detectado? No tenemos, hay varios que se han conectado, no son tantos, pero en realidad, por ejemplo, a ver, nosotros les hemos resuelto a la gente el problema del pago de libre deuda. Bueno, dejándolo para un poquito más adelante. Si no lo pueden pagar ahora, vemos cómo hacemos. Lo importante es que se conecte la gente porque el servicio les pasa. Aparte de eso, van a tener una tarifa más cara estando desconectado, es que estando desconectado que estando conectado.